No recordábamos la existencia de Francisco Javier García hasta que se hizo tendencia con el rumor de que saldría del partido de la liberación dominicana y que se iría a la fuerza del pueblo y que de inmediato sería designado como el director de campaña de Leónel Fernández de cara al año 2024 y es justamente ese factor, es decir, señalar que él va a ser el director de campaña de Leónel lo que nos revela de inmediato de que estamos ante un falso pronóstico, una falsa o fake news como se le dice hoy en día, pero aún así no podemos dejar de cuestionarnos cuál es el interés de hacerle creer a la opinión pública que Francisco Javier García va a emigrar del partido en el cual ha estado durante más de 40 años. Voy a comenzar descartando posibles sospechosos. ¿Fue el gobierno que lo hizo? Por supuesto que no. Pero más intrigante aún fue acaso la fuerza del pueblo. Bueno, aquí debo admitir que es una tentación verlo al vuelo como el principal responsable de poner a circular este rumor porque a simple vista es a quien le conviene. Amente que de forma categórica esa misma fuerza del pueblo ha dicho que no, que Francisco Javier García no va para allá. Miren por dónde me parece a mí que va este asunto. En el partido de la liberación dominicana se está dando una tendencia que es básicamente que todo el mundo está comenzando a hacer fila, oigan bien, fila ya sea con Francisco Domínguez Brito, ya sea con Abel Martínez y ya sea con la misma Margarita que es la candidata del Danilato. Yo descarto que Francisco Domínguez, Francisco Javier García, ya me traicionó el subconsciente, Francisco Javier García se vaya del PLD. Puede ser que me equivoque, puede ser que mañana o en una semana él termine emigrando, pero es aquí como yo veo las cosas. La auténtica emigración que se iba a dar de Francisco Javier García iba a ser dentro del mismo partido de la liberación dominicana. Pero este señor habría hecho o intentado hacer un movimiento para apoyar a cualquiera de los precandidatos que no sea el predilecto de Danilo Medina, en este caso Margarita Cedeño. Dicho giro tratándose no sólo de un miembro del comité político, sino de un individuo que ha estado asociado a los momentos victoriosos del partido de la liberación dominicana. Y eso es muy importante, porque al tratarse de esa persona con ese perfil, recordemos que él dirigió varias campañas de Leónel Fernández y en efecto también dirigió al menos una de las campañas del presidente Danilo Medina. Es una persona que se le percibe como un individuo que sabe dónde está el triunfo. Y si Francisco Javier García se va a la esquina de Francisco Domínguez Brito o de Abel Martínez, muchos en ese partido van a inferir que si él está ahí es porque ese es el candidato que tiene más posibilidades. Danilo Medina no pudiera o no se daría más bien el lujo de permitir eso. Esto nos lleva a la conclusión entonces de que la razón por la cual tenemos que descartar al PRM y tenemos que descartar al mismo FUPO como autores intelectuales de colocar ante la opinión pública este rumor es por el hecho de que Francisco Javier García iba a ser uno más de esos, que iba a dar un giro interno en el PLD. Pero Danilo Medina, queriendo evitar y sofocar eso, lo que hace es que coloca él mismo o su equipo en la opinión pública ese rumor de que él se va del PLD. ¿Para qué? Para obligarlo entonces en el movimiento de tratar de desmentir eso, obligarlo a que de manera forzada vuelva al centro de gravedad del presidente de esa organización que no es otro más que Danilo Medina. ¿Y dónde se comprueba esta hipótesis? Bueno, simple. En la presencia forzada de Francisco Javier García, en el momento mismo que él es tendencia porque se dice que se va de ese partido, se deja ver junto a Danilo Medina, el presidente presidente de ese partido, en el último adiós a Doña Rosa, la esposa del también expresidente Hipólito Mejía. Señores, no fue el FUPU, no fue el partido en el gobierno, fue desde el mismo PLD de donde salió ese rumor. Y quien lo puso a circular, según nuestro olfato, no sería otro más que el mismo Danilo Medina. En efecto, nos vemos tentados a pensar que Francisco Javier García se iba, pero no del partido. Él se iba de la esquina del Danilato. Para los amantes de los autos clásicos, miren lo que nos llega a través de los clasificados de impolíticamente correcto, al 849-638-8652. El Daihatsu Sherman, con asientos en leder en muy buen estado. Se le puso también aire acondicionado, porque en ese entonces los vehículos no venían con aire acondicionado, pero este lo tiene. Y todas sus piezas originales, atención, coleccionistas automotrices, por tan solo $12,000 dólares, este auto puede estar en tu colección. Pero hablando de vehículos, miren ahí esa imponente Lexus 450 del año 2021. Llama o escribe más bien a los clasificados 849-638-8652, para que sepas el precio de este vehículo, la parte de lujo de la marca Toyota Lexus. Esta es la Lexus 450 año 2021. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos, abierta de lunes a domingo, con los medicamentos a un 20% de descuento, abriendo sus puertas en Puerto Plata. Ya lo sabes, la farmacia Medicar GBC, la farmacia de los dominicanos. Energía eléctrica de manera ininterrumpida durante toda la vida, al precio más competitivo del mercado, solo con CER SOLAR, los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Una sola inversión, una gran solución. 25 años de garantía, el número de contacto para que escribas en pantalla ahora mismo. CER SOLAR. Hay un misterio aún por revelar en la saga David Ortiz César, el que solía abusar. Y yo quiero que ustedes me acompañen minuciosamente por los elementos que vamos a sacar ahora, que son factores que no se mencionan, pero que están ahí. Señores, hay dos hechos que no tienen congruencia, digamos, aparente. Y es que dos meses después de que ocurre el hecho, cuando la Policía Nacional, el ex procurador y el, digamos, el tristemente célebre Jan Alain dan a conocer su versión de los hechos, días después, David Ortiz habla de que va a contratar a un investigador privado, Ed Davis, acompañado en este caso de Rick Prado, ex agente de la CIA, para hacer su investigación paralela. Tiempo después, aunque hay que decir que en un tiempo récord, Ed Davis y David Ortiz, cada uno por su lado, salen dando, o más bien en concreto David Ortiz, una declaración pública en la cual apoyaban la versión oficial. Eso fue David Ortiz. En apariencia, el tema quedaba ahí. Pero ahora, de manera sorpresiva, sale la investigación de Ed Davis y David Ortiz revela que el ex procurador lo llamó en varias ocasiones y que tuvo interés en hacer que David dejara ese tema así y que apoyara la versión que ellos como autoridades estaban dando. Esto último está en total contradicción con lo que dijo David Ortiz en el año 2019. Sin embargo, ambas cosas ocurrieron y tienen que tener sí o sí una explicación que más que hacerlo ver como una contradicción, lo haga ver como una línea recta, una cosa a consecuencia de la otra. Miren, para tratar de entender esta contradicción, lo primero que tenemos que desechar es la idea necesaria de cara al gobierno de Danilo Medina de que él como tal, el gobierno, whatever, el procurador, estaban obligados a encubrir a César, el que solía abusar. ¿Y qué tal si el gobierno, en verdad, no estaba mintiendo por encubrir a César, sino básicamente para protegerse? Captain, ¿por dónde iría este asunto? Cuando ocurre el atentado, lo que sale a relucir fuera de República Dominicana es que una figura de la magnitud de David Ortiz no puede preservar su integridad física en su propia tierra. Pero peor que eso sería que la gente en efecto se entere de que había una persona vinculada al tráfico de sustancias ilícitas que tuvo la potestad y el power en República Dominicana de intentar poner en peligro la vida de David Ortiz, un futuro salón de la fama. Cuando se hace esa ecuación rápidamente, no se está pensando de cara al gobierno en proteger a César, no. Lo que se está pensando es en encubrir la trama. En esa misma línea, tenemos también que sopesar la posibilidad, de acuerdo incluso a lo que dice la investigación, la parte que le correspondió a Rick Prado cuando vino a República Dominicana, que pudo comprobar que en efecto los militares no solo estaban comprometidos con César, sino que según él mismo pudo percatarse de que estos le tenían miedo. ¿A qué voy? No necesariamente el entramado de los militares que le ayudaron a escapar tenía vínculos con el gobierno directamente. Pero yo quiero ahora que usted preste atención porque voy a poner el asunto patas arriba. Esto no es porque Danilo Medina no tenga que ver. No, no, no es por ahí que voy. Escuche bien. Señores, lo que hizo César poner en peligro la vida de David Ortiz fue un acto de soberbia en modo Dios. ¿Cómo se dice? Un acto de soberbia totalmente irracional. Yo no descarto, y de hecho lo creo así, que César tuviese vínculos con los militares y con el gobierno. Pero en el momento mismo que él cruza la raya y pone en peligro a David Ortiz, mete al gobierno en problemas a un nivel tal que tienen que encubrir todo. Pero al mismo tiempo, lo que César ignora es que él mismo ha puesto su vida en peligro. Porque no era verdad que tratándose de David Ortiz, el gobierno se iba a ver interesado en encubrir a César a un punto tal que arriesgase su propio pellejo. Y en este caso, arriesgar el pellejo es sacrificar a todo el gobierno. Repito, no estoy negando que existan las vinculaciones entre el aparato militar y César. Se dio un encubrimiento, pero ese encubrimiento no se dio para proteger a César, sino para proteger al gobierno mismo. El plan, según esta lógica, era sacar a César de circulación, pero no para protegerlo a él, sino para poder un poco más adelante eliminarlo. Porque el hombre, por un asunto personal de él en su cabeza, como dice la investigación de celos y envidia, decidió tocar a David Ortiz. Ahí llegó al punto de no retorno. ¿Qué hace Danilo? Elabora otra versión. O Jean Alain. Pero para el caso, para mí es lo mismo. Que de hecho, se comete una injusticia con Jean Alain, porque ese papelazo que se hizo ahí, señores, no fue él directamente. Eso fue dirigido por el mismo Danilo Medina. Ese es mi criterio. Pues bien, se saca a César de la ecuación, no para encubrirlo, sino para poder eliminarlo más cómodamente. Y es por eso que el mismo César, días después, se va de República Dominicana, porque comprende que, en efecto, su vida en el país corre peligro. Esa es la forma en la cual veo las cosas para tratar entonces de explicarme a mí y a ti por qué la incongruencia en David Ortiz de decir que apoya la investigación de la policía y el procurador para dos años después, cuando ese tema estaba cerrado, venir a decir todo lo contrario y para colmo revelar que existía un malestar de él de cara al procurador. Por un lado, me queda claro que en aquel entonces, lo que más le convenía a David Ortiz era dejar el tema quieto. Por el asunto aquel del salón de la fama y la inducción al mismo, eso le podía perjudicar. Pero aquí hay otro factor que ustedes no han sopesado. La valoración que tenía David Ortiz de Danilo Medina en el año 2019 no es la misma valoración que tiene David Ortiz de un Danilo Medina totalmente desacreditado. En aquel entonces, él tenía, digamos, cierto respeto y consideración a la figura del presidente. Y por lo tanto, no era también de su interés hacerle un escándalo al mandatario. Pero cuando él se va a Estados Unidos y ve desde allá cómo se está manejando la figura del expresidente Medina, la poca valoración que le tienen los norteamericanos que lo convirtieron a él en millonario y leyenda, pues entonces eso hace que ya David Ortiz no tenga consideración alguna por Danilo Medina y le dé tres pito de destapar esto ahora, aunque eso signifique que de una forma u otra salpique negativamente al expresidente. Ese es otro factor que tenemos que tomar también en cuenta. Todo esto, señores, para tratar de explicar una aparente contradicción. David Ortiz dijo que estaba de acuerdo con la investigación del ex procurador en aquel entonces, pero ahora dice todo lo contrario. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál fue el truco de cámara? Eso fue lo que explicamos en este comentario. Déjanos también tu opinión en la cajita para esos fines, acá mismo en este capítulo. Ya estés de acuerdo o no con nosotros, siempre será un placer para nosotros leerlos.